El que le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, su servidor, de la que gila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios en internet www.gosoipaz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatora y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. La humildad. ¿Qué es la humildad? En el tema del orgullo que está grabado en la página Gozo y Paz desde hace ya un buen par de años, yo dije esto en primer lugar. Que el orgullo nos ha robado tantas bendiciones, y lo dije en forma de pregunta, pero en forma triste, en forma... El orgullo nos ha robado tantas bendiciones, pero es más bien afirmativo. Tantas bendiciones que nos ha robado el ser orgullosos. Por eso cuando venimos a los pies de Yahshua, Hamashiach, hicimos Teshuvah, nos arrepentimos, no queremos presumir de nada, no envidiamos a nadie, y entonces empiezan las bendiciones. ¿Dónde está eso? En la Torah. Deuteronomio 28. Las bendiciones y las maldiciones. Una persona orgullosa no obedece al Eterno, no se sujeta a ninguna autoridad, hace lo que se le viene en gana, y por lo tanto, no va a tener bendición. Pero si estamos bajo el talí de Yahshua, Hamashiach, como dice el Salmo 91, entonces ninguna plaga tocará a tu morada. Serás bendecido, habitarás abajo de las alas del talí, del Altísimo. Entonces el orgullo nos ha robado tantas bendiciones, pero los que dijimos ya no al orgullo, nos arrepentimos, cambiamos de vida, gobierna Yahshua nuestras vidas. Porque ya no vivo yo, mas Mashiach Yahshua vive en mí. Y entonces se acaba el orgullo y empiezan las bendiciones. Sería bueno que hicieras un escaneo contigo mismo y ver si sigues teniendo algo de orgullo, algo porque es presumir tus conocimientos, tus conocimientos seculares, tus conocimientos bíblicos, o sea, la Torah, tu altura, tu cuerpo, tu físico, tus ojos, tus pestañas, tus cejas, tu color de piel, etc. Si tienes todavía orgullo, estás mal y no vas a tener bendición. Y este tema se da no para molestar, sino para redarguir a las almas, porque para eso fue escrita la bendita Torah, y que tú vengas a los pies de Yahshua, Hamashia, te rindas a Él y realmente Él sea tu Adom, tu Señor. Ahora, de nada serviría, amados Zagina Hayod, aquí y allá, que nos reuniéramos cada miércoles, o el martes para orar, o el viernes en Shabbat, de nada serviría que viniéramos a aprender Torah si no lo lleváramos a la práctica. Y una de las cosas que se ha enseñado siempre en esta congregación es humildad. Tenemos que ser humildes todos, no presumir de nada, no de presumir de nada. El color de nuestra ropa, o la ropa que tengamos, o el carro que tengamos, no tiene que ser motivo de presunción. Si tienes un buen carro, qué bueno, y te bendigo por ello, porque es un medio de transporte, y puedes ir a predicar a la palabra o para tu propio negocio, y ahorita podemos hablar de esto porque no es Shabbat. Entonces, de nada serviría que viniéramos a aprender si no lo vamos a llevar a obra, porque alguien que viene a aprender y no lo hace, es orgulloso, va contra la humildad totalmente. Entonces, si la humildad es lo contrario del orgullo, nosotros tenemos que ser humildes. El orgulloso no tiene la bendición del abacados, el orgulloso tiene la reprenda del abacados. El orgulloso tendrá males, apúntalo si quieres, eso está en la Torah. El orgulloso va a tener muchos males, el humilde no tendrá eso. Podemos pasar tribulación o alguna enfermedad, pero el Eterno es bueno y nos saca de la tribulación. Seis tribulaciones vendrán a ti, pero aún la séptima no te tocará, eso está en el libro de Job. Entonces, pasaremos tribulación, pero no pasaremos pánico. ¡Aleluya! Y dentro de poco voy a hablar algo de pánico. Entonces, el orgulloso no tendrá bendición, el humilde tendrá mucha bendición. El humilde sirve, el humilde sirve. Ya Shachamashia dijo, no he venido para ser servido, sino para... Vamos a Mateo y entonces aprendamos del Adom, aprendamos del Todopoderoso. Él es Aleftad, el principio y el fin, el creador del universo. Mateo 20, Matiyahu 20, verso 28. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Seamos humildes todos, no una falsa humildad. No, porque eso es hipocresía y eso queda en el tema de la falsedad que ya vimos hace un par de días. Veinte y quince días para ser exactos. Entonces, Mateo 20, 28, lo tienen. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos a una sola voz. ¡Omen! Eso, ahora, yo no podía ordenar algo y lo he ministrado siempre. Y tú no puedes dar una orden si no ya lo hiciste antes. Entonces, tenemos que ser humildes. Yo tuve que limpiar las sillas antes para que los hermanos, que todavía prevalecen, aleluya, se sentaran y escucharan la palabra. Cuando rentaba yo un salón en el centro, yo llegaba con mi familia, el primero que limpiaba y acomodaba las sillas era yo. Tenía que ser yo el ejemplo. Lo mismo se hizo aquí. Entonces, yo no podía, ya, oye, hay hermanos, ya me ayudan hermanos que limpian las sillas. Eso ya no lo hago. Ahora, me dedico a otras cosas, pero no por eso es flojeo. Llevaba yo a los hermanos a hacerte vila la inmersión en agua, en el nombre de los Adon Yashua Mashiach. Y eran unas madrugadas preciosas. A pesar del frío, a bajar al agua y a hacerte vila a cada uno de los hermanos y hermanas. Bendito es Yashua Mashiach, de los Sajin y Ajayot. Ahora ya no lo hago. Ahora se le ordena a un Saken y él lo hace con amor y lleva a los amados Sajin. Aunque sea un solo hermano, lo lleva a hacerte vila. Y que el Sajin sea bendecido por ello. Porque no necesitamos un grupo grande, aunque lo hemos tenido. Pero si viene a un Aj, los lleva a hacerte vila. Bendito es Yashua Mashiach por esos varones. Entonces, a ver, el hecho, por ejemplo, de hacer otras cosas, de dar clases a los jóvenes, de dar clases aquí, clases allá, dentro de la misma obra del Eterno, Gozo y Paz, ahora le toca a otros hermanos. Hacer las grabaciones. Antes yo no las hacía las grabaciones como ahora, las hacía yo en cassettes, eso ya tiene mucho tiempo. El DVD ni salía todavía. Ahora hay otros hermanos que se dedican a eso. Entonces, uno ordena porque ya lo hizo. Y entonces, ¿de qué se trata esta lección? De servir, no de presumir, no lo estoy presumiendo. Le estoy diciendo que yo sirvo al Eterno a través de los Sajin. A través de ti, de ti, de ti, de ti. Ahora mismo estoy sirviendo al Eterno a través de ti. Porque te estoy enseñando la palabra. Aunque muchos ya la saben, recordaremos varias cosas. ¿De acuerdo? Vamos a Mishlea, a Proverbios. Y Proverbios es en uno de los libros que más habla sobre el orgullo y sobre la humildad. Proverbios 16, versos 5. Proverbios 16, versos 5. ¿De acuerdo? Dice así la palabra del abacato. Abominaciones hallagüe todo altivo de corazón. O sea, el que es orgulloso. Ciertamente no quedará impune. Porque el orgulloso es pecador. A ver, todos leanlo, por favor. Omein. El rey Salomón escribió estos versos. Y saben, él solamente vivió 52 años. ¿Quién sabía eso? Él vivió poca edad. No vivió muchos años. Entonces, a los 12 empezó a reinar. Reinó 40 años. Sómale 40 más 12. 52 años. Pero tuvo gran sabiduría. ¿De acuerdo? Cuando él escribió el libro de Proverbios y el libro de Quelet. Él ya había hecho Teshuvah de todas las mujeres que había tomado de haber bajado a Egipto. De haber acumulado esto. De haber acumulado el otro. Porque muchos piensan que el rey Salomón no fue salvo. Fue salvo. Porque hizo Teshuvah. Aleluya. Y ni tú ni yo somos jueces para decir, ¿dónde está el rey Salomón? Solamente Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Entonces, abominaciones hallagüe todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. O sea, porque el orgulloso por lógica aquí te marca que es pecador. El orgulloso no va a ser humilde. El orgulloso nunca va a ser un cadosh. El orgulloso pide y pide. Pide. Exige a Elohim, por así decirlo. Pero Elohim no escucha su oración. Entonces, para que nosotros tengamos bendición, tenemos que ser humildes. Esas caras de falsa humildad que tanto he visto durante estos 10 años. Son pocos. Pero he visto miles de caras de falsa humildad. Agachando los ojos, la cabeza. Casi, casi Santa Teresa. Terrible, ¿no? Esos ojos de falsa humildad. No, eso no es correcto. No tengamos falsa humildad. Debemos de tener humildad. Y punto. Se acabó. ¿De acuerdo? El ser claridoso tampoco es orgulloso. O sea, no. Hay muchos hermanos que hablan duro acá y etcétera. Exhortan al pecado, etcétera. Están pecando de orgullo. Están exhortando a la gente para que haga teshuva. Entonces, decía yo, el orgulloso pide y pide y exige inclusive a Elohim. Pero el Eterno no lo escucha. Vamos al libro de Isaías. Isaías 1, verso 15. Y entonces, aquí nos está mostrando el Eterno que si queremos que nos escuche, tenemos que guardar la santidad. Y la Kedusha, que es la santidad, implica ser humildes. Si no, entonces, ¿cómo? ¿De acuerdo? Porque aquí el pueblo le adoraba, entre comillas, hacían fiestas. Y ya estaba harto el Eterno de esas fiestas de Rosjodes. Lo dice en el verso 14. Pero el verso de nosotros ahorita es 1.15 de Isaías. ¿Izayahu si lo tienen? Cuando estendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Porque hacían muchos sacrificios. Todavía no había venido Mashiach y Yashua. Pero estaban llenas de sangre, pero no valían nada. Es a lo que se refiere. Todos el 15, por favor, omen. Cuando estendáis vuestras manos, yo les doyé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hay una que nos acaba de hablar y que el Eterno le bendiga vive en Washington, con su linda familia. Él vino ya acá, omito su nombre. Él dice, ¿por qué no entraron con el Sefer Torah danzando en este Shabbat? Yo ya estaba preparado con mi Shofar, porque desde que entran con la Torah, yo estoy tocando mi Shofar aquí en mi casa. Tremendo gozo. Y acá, ¿nos gozamos? ¿Saben una cosa? Se volverá a entrar con el Sefer Torah en Shabbat. En este Rosjode lo vamos a hacer. Pero se volverá a entrar con el Sefer Torah cuando tú tengas el gozo como cuando yo saqué el Sefer Torah en Sukkot. Antes no. Si yo estoy mirando, si el Sefer Torah viene acá, que es la palabra viva del Eterno, yo tengo que estar volteado para allá. Tú tienes que voltear para allá, esperando que pase la palabra. ¿De acuerdo? Entonces yo subo y entonces alzaré otra vez la Torah y diré, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Pero mientras no haya eso, no vuelvo a entrar con el Sefer Torah. Me lo guardo para mí y para los Kadoshim. Pero yo sé que hay Kadoshim en este. Agüenak dijo, Rue, por favor, dígale al Rue, ¿por qué no entraron? Yo ya estaba preparado con mi Shofar. Hemos sido malagradecidos. Si el Eterno puede estar enojado con nosotros. Verso 14. Vuestras lunas nuevas, los jodis y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué cuando afocan la cámara, exaltas bien? Ahora que no pasó la Torah, estabas con una cara de amargada. ¿Por qué? ¿Veas cuánta hipocresía y cuánta falta de humildad? Somos malos. El único bueno es Yahweh. Compongamos nuestras vidas. El mundo no está bien. Compongamos nuestras vidas. Tenemos que ser humildes. Aleluya. Es lógico. Si la Torah viene acá, yo tengo que estar volteado esperando que pase la palabra. No por eso me voy a condenar. No le vamos a dar la espalda al Shengadol. Simplemente estamos volteando para que pase la Torah. Muchos hermanos y hermanas sí se gozan acá y allá. Pero muchos no. Ellos no han aprendido y es que son orgullosos. Tenemos que quitarnos eso. Tenemos que quitarnos eso y el Eterno nos volverá a dar más. ¿De acuerdo? ¿Omen? Dice el Atanaj que aunque ofrendamos o presentemos ofrenda, no la acepta el Olim. Es decir, vamos a suponer que en las fiestas traemos fruta y le traemos los granos según el tipo de fiestas. Pues son fiestas agrícolas. O que damos una moneda o un billete para que haya más discos y despensas para los pobres. Porque, ¿sabes? Se ayuda mucho pobre acá. Hay gente que no lo sabe, pero se ayuda mucha gente acá. Bendito es el abacados. Entonces, vamos a Malaquías, Malaquí. ¿Qué quiere decir mi mensajero? Malaquías, Malaquí 1.10. Cuando tengan Malaquí 1.10, me dicen un Omen. ¿Lo tienen? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o al hombre mientar de balde? ¿A poco no te paga el Eterno? A ver, véame tantito. Es como si le dijera el Eterno. Lo voy a paraprasar. Es como si el Eterno te dijera. ¿Qué no te he bendecido por exaltarme como me merezco? En otras palabras. No de balde has volteado, tú que eres K2, y has visto pasar el Sefer Torah y has dicho, esa es la palabra del Eterno. Es lo único que me interesa. Lo que gobierna mi vida espiritual y secular. Entonces, dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o al hombre mientar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces, tú puedes dar una despensa para los pobres, puedes traer las frutas, puedes traer la miel, puedes traer el vino, el aceite, puedes traer flores, etc. Pero si no eres humilde, eso no te lo acepta el Eterno. Sirve solamente como adorno, nada más. Lo importante es que lo acepte el Eterno. Por eso siempre estoy diciendo, Kajpe Pagashá Elohim. Toma la exaltación, es para ti, Abacadosh. Seamos humildes, seamos humildes, Seamos humildes, más nos vale, el tiempo es corto, el tiempo es muy corto. Vamos a ver Proverbios. Decíamos que Proverbios es un libro que lo escribió el Rey Salomón y tiene muchas enseñanzas. Vamos a Proverbios 3, en el verso 34. Vamos para llamados a Him. Los necios son orgullosos, porque dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Pero nosotros sabemos que hay Elohim, nosotros no somos ateos. Si tienen Proverbios 3, 34, dice, Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará rajem. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. A ver todos 34 y 35, Omen. Ayer que vine a orar acá, solo, levantaba yo las manos, igual que cuando estás tú. No me importa si estás tú o no, no es grosería. Yo exalto al Eterno igual. Exaltaba yo y levantaba yo mis manos. Y si estoy en mi casa o en otro lado, estoy en mi consultorio, levanto las manos igual. No me interesa si me ves tú o no, no me interesa tu aprobación, me interesa que el Eterno me apruebe. Me interesa adorar al Eterno. Entonces, esa camarita algún día va a desaparecer, esta camarita algún día va a desaparecer. Ya no va a haber más Shabbat aquí, porque no solo, vamos, el Eterno no va a permitir eso. Hay tiempos, ahorita es el tiempo. Y no exaltes para que te vea la cámara, exalta para que te vea el Eterno. ¡Aleluya! Eso entendámoslo, por favor, de una sola vez. Ahora vamos a Isaías nuevamente, Isaías 65. Lo que tanto he dicho, porque las de danza, ahí sí se revolotean muy bien y todo eso. Y cuando están en su lugar apenas se aplauden. ¡Qué terrible eso! Es Isaías 65, verso 24. Y hablo así para que otros aprendan y no hagan lo mismo. Exalta al Eterno como debe de ser. Isaías 65, verso 24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. ¿A ver todos? ¡Amén! Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Pero los humildes, está refiriéndose a los humildes. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Porque Él sabe todo. No trabajaremos en vano. ¡Aleluya! ¡Amén! Bueno, ahora. Dice aquí claramente que el humilde es escuchado antes que abra su boca. Y eso también lo dijo Yahshua. Es Yahshua mismo. El humilde es escuchado antes de que abra su boca. Y es bendecido. Eso está aquí, en Isaías 65, verso 24. ¡Amén! ¡Aleluya! Ahora, el humilde... Vamos a escanear nuestra vida, amados al Him. El humilde ofrece a Elohim su canto, sus aplausos, su toque de shofar, su toque en la orquesta, etc. Y el eterno lo acepta con agrado. El eterno lo acepta, pero al orgulloso no. No, 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 no lo acepta. Bendito es el abacador. ¿En qué lista estás? No respondas. ¿En qué lista estás? Vamos a Coelet, Eclesiastes, en el 9, verso 7. ¿Cómo podría yo ser un hipócrita? Venir aquí cuando es Shabbat, ponerme el talid y dar pasos del gran maestro y levantar las manos. Ser un hipócrita en mi casa. O sea, cuando me pongo un talid en la casa, porque tengo algunos talitot, cuando pongo un talid en mi casa, levanto igual las manos. Levanto igual las manos, no las levanto menos. Porque no las levanto para que me veas tú. Yo quiero que me vea el abacador, es con agrado. Y entonces, si cuando me siento a la mesa, si no estoy guardando ayuno, cuando me siento a la mesa, entonces como y bebo bien, porque el eterno ya vio mis obras. Piensa en eso. Si tienes Coelet, 9, 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Elohim. A ver, todos, por favor. Amén. Amén. Aleluya. Y mira, ya vamos para el décimo año que se ministra Torah. Muchos, gracias al Eterno, se han entendido. Otros, desgraciadamente, siguen siendo hipócritas, siguen siendo falsos, siguen siendo actores, danzan muy bonito mientras les toca danzar, después medio aplauden. Eso es hipocresía. El Eterno no quiere eso. El Eterno no quiere eso. El Eterno no quiere eso. Vamos a Malajías. Otra vez vamos para allá. Y aquí ya está hablando cuando venga Yashua, Jamashíach, falta poco tiempo, Ajim. El mundo entero grita que ya viene Mashiach, Yashua. Aleluya. Siguen pasando aquí, siguen pasando aquí los chemtrails, siguen pasando, siguen pasando. Por cierto, ayúdenme a promocionar las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel también están en inglés, en la página, en el canal de YouTube, Shalom 132. Bueno, dice Malajías, Malajías 3, 4. Dice, y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Yehushalayim, como en los días pasados y como en los años antiguos, porque ya estará Yashua aquí. A ver todos el 4, Amén. Recuerda que los profetas escribieron a veces un verso inspirado por Baja Codis y parece ser que lo que sigue no concordará, pero a eso se refiere. Habrá, porque el Eterno va a traer juicio, va a traer juicio. Es como si dijera el Eterno, va a haber bendición porque tus obras son buenas, pero antes va a pasar esto. Y entonces es todo lo del verso, del capítulo 3. ¿En qué te hemos robado? Etcétera, etcétera, ya lo hemos administrado. Ahora, el humilde, si me gustaría que anotaran esto, el humilde ora aunque no tenga un problema grave. O problemas, el humilde ora, pero ora con fuego, aunque no tenga un problema grave. El orgulloso, lógico, se inca ya que ve el agua en el cuello, pero el Eterno no lo va a oír. Ya lo vimos eso. El humilde ora aunque no tenga un problema grave. A ver, repitan eso, por favor, Amén. ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Aleluya. Ese es el humilde. ¿Amén? Sí, porque el humilde doblega su espíritu, es decir, su alma, doblega su espíritu a la voluntad de Elohim. Lo que le interesa al humilde es que el Eterno gobierne. Entonces, el humilde doblega su espíritu ante la voluntad de Elohim. Doblega su espíritu ante la voluntad de Elohim. Aleluya. Aleluya. Amén. Doblega su espíritu, lo doblega. ¿Y qué siente el humilde? ¿O qué se siente? No se siente nada. No por eso cae en depresión. Siente que es nada, pero no es depresión. Abraham dijo que era polvo y ceniza. Sí. Ahora, un humilde, ¿cómo va a actuar en la vida? Todos los días, ¿cómo va a actuar? El humilde, si tiene salud, tiene bienestar económico, etcétera, todo el tiempo piensa que eso no se lo merece y que es gracias a Yahweh que lo tiene, la salud y el bienestar económico. El orgulloso piensa que es por su trabajo, pero el humilde piensa que la salud y el bienestar económico, el bienestar de todo tipo, piensa a él que no se lo merece y que es solamente por rajem, por compasión del abacadós. Amén. Bendito es Yahweh. Nos falta tanto, amados ají. Bendito es el abacadós. Aleluya. Seamos sinceros. Vamos a escanearnos ahora. ¿Sí? Filipenses, vamos para allá. Filipenses 2, 3. Vamos para allá. Filipenses 2, 3. Cuando tengan Filipenses 2, 3, me dicen un amén. Amén. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ¿con qué? Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. A ver, todos, por favor, ají. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿de qué se trata aquí? El humilde acepta que es una persona inferior a otros. El orgulloso no. ¿Qué va a pensar eso? El humilde acepta que es una persona inferior a otros. Dios, me dicen un amén cuando pueda continuar, amados, águimo. Ahora, véanme tantito. Yo sé, yo lo sé, yo estoy consciente de eso, que hay mejores médicos que yo, yo lo sé. Yo lo sé que hay mejores médicos que yo, yo lo sé. Yo no me creo el mejor médico. Uno, dos. Yo sé que hay gente que está mejor preparada en la Torah que yo. Yo sé que hay gente que enseña mejor la Torah que yo. Yo solamente estoy dando lo que el Eterno me dio. Entonces, si tenemos esa manera de pensar realmente, etcétera, no caemos en orgullo. Tenemos humildad sincera, porque eso se nota hasta en los ojos de las personas. Y entonces tenemos bendición del Eterno. Seamos así, ají. Ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, aunque hoy vinieron pocos, ese bello grupo. Seamos sinceros, dejemos la hipocresía. Se ha ministrado mucho, he ministrado mucho sobre esto. La fiesta de Pesas, Hamatsa, el pan sin levadura, la hipocresía de los fariseos. ¿Sí o no? Dejemos todo eso. Hay gente mejor que nosotros. Hay gente más alta que nosotros. Hay gente más bonita que nosotros. Para que se entienda, pues. Sí, hay gente mejor en todo. Lo importante es que con lo que tengamos tú y yo, adoremos al Eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. No presumamos de nada, nada. Yo le platicaba apenas a mi esposa. Fíjate que llegaron varios pacientes. Nunca le digo el nombre de los pacientes porque guardo el secreto como médico hasta con mi esposa. Así debe de ser. Pero yo le platicaba, fíjate que llegaron algunos pacientes con estas enfermedades, así y así. Y esta enfermedad ya no la había yo visto desde universitario. Es una enfermedad muy rara, pero se presentó. Y gracias a la vaca dos me acordé del diagnóstico, del tratamiento. Yo le di toda caboda al Eterno. Porque es una enfermedad muy rara. Pero no dije, en mi corazón no dije, qué chipocludo soy, qué bueno soy. No hombre, qué medicazo, cómo le di al diagnóstico. Se va a aliviar este enfermo. No hice eso. Aprende eso. Te lo digo con humildad. Y nunca vayas a decir, nadie me gana en humildad. Porque eres orgulloso. ¿De acuerdo? Seamos así y vas a ver qué bien nos vamos a llevar. ¡Aleluya! Pero mientras sigas con tus poses y tus cosas, algunos, no todos, cuando pases el Sefer Torah ya sabes lo que tienes que hacer. Y vamos a cambiar de grupo. No va a estar el mismo grupo que estuvo de este lado. Se va a cambiar. Se van a poner nuevas hermanas al azar. Y va a estar apagada la cámara. Y tú vas a pensar que está prendida. Pero todo más tienes que exaltar. Porque la exaltación no es para la cámara, es para la vaca. ¡A2! ¡Exaltemos a Yahweh! ¡Bendito es su nombre! ¡A2! 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 Le calera al Eterno Eso, eso Con sinceridad Bendito es el Hagámoslo así Ya no presumas De nada, de nada, de nada Amén Hoy en la noche vas a llegar y vas a verte en el esposo Y vas a decir, cuánto orgullo he tenido Abba Y lo que dijo el Roe en un inicio Porque él me lo inspiró hace mucho tiempo Cuántas bendiciones nos ha robado El orgullo, cuántas Ahora ya no Humildes todos Y el Eterno te va a bendecir mucho ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, ¿cómo piensa Un humilde? Piensa que a pesar De que De haber hecho mucho No es nada Y lo que falta Eso sí es que es mucho por hacer Entonces el humilde piensa que lo que ha hecho No es nada Aunque haya hecho mucho Pero el humilde piensa Que lo que falta Es mucho más Por hacer ¿De acuerdo? Sí ¿Omen? Cuando los Roe me hablan Y yo sé que son sinceros Dicen Roe, fuimos a tal lado A tal lado Repartimos tantos discos Qué bueno Qué bueno Aleluya Adelante Y aún mejor No digo Qué bueno Qué bueno Ya siéntate papito Ya te cansaste No, demasiado Cómo has trabajado Por la obra Qué bárbaro Eres el mejor Estaría yo mal Estaría lo loco Todos los discos Que tú y yo hemos regalado No es nada Nada Yo pienso Que hay cosas Más fuertes que hacer Y no es orgullo O sea que Nos sentimos Abacados ¿Qué hemos hecho? Regalar un disco Una tarjeta Hablarle a alguien Me diste boca Es lo menos Que puedo hablar De tu palabra Y hacerlo bien ¿Sí o no? Con testimonio Entonces No nos vanagloriamos Ya hemos repartido Millones de discos Porque sabes Se han repartido millones Pero no es nada Nos falta mucho Por hacer Hasta que el eterno Venga ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué hace más El humilde? El humilde hace Las cosas Sin querer Recibir Uno Elogios Dos Regalos Tres Pago Cuatro Honor El humilde hace Las cosas Sin querer Recibir Elogios Regalos Pago Honor ¿Sí lo anotaron? Las maestras De escuelita Van a ello Van a Van a atender A nuestros niños Y demás Y ellos nos lo hacen Por recibir Un elogio Un pago Un honor Un regalo Nada Y si alguien Hablar con autoridad Es otra cosa Hablar con autoridad es otra cosa Hagamos las cosas Bendice a las maestras Acuérdate de ellas Aleluya Amén El humilde El humilde El humilde hace las cosas No para quedar bien con alguien No le interesa eso No para quedar bien con alguien Sino porque Ama Ama A Yahweh Ama A Yahweh ¿De acuerdo? Vamos a aprender muchas cosas con estos temas Me voy a llevar como dos miércoles más Si el eterno lo permite Entonces Así como tú levantas las manos Cuando te afoca la cámara Levántalas en privado Y tendrás bendición Pero siendo Siendo Sinceros Y reconociendo Que hemos sido hipócritas Ante el ABA Quedar bien con los hombres ¿Para qué quiero ver? Yo tengo que quedar bien contigo Como mi hermano Pero no para que veas Cómo adoro al eterno A mí no me interesa eso Adoro al eterno Porque le amo Con todo mi corazón Me ama mi fuerza Mi mente Mi ser Respiro Porque Él me da el aliento Late mi corazón Porque Él lo permite Funcionan mis riñones Porque Él lo permite Mi vista me la he preservado Bendito es su nombre Por eso Pero le exalto Por quien es Él Hay un audio sobre ello ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora Voy a decir algo Que cae de peso Anótenlo por favor Y voy terminando Si alguien Se vuelve Humilde Fíjense muy bien Lo que voy a ministrar Anótenlo Si alguien Se vuelve Humilde Por una enfermedad O Por X O Z Problemas No es No es una humildad En esencia Ahora explico A ver Lean lo que acaban de anotar Amados Por favor Amén Amén Ahora Aleluya Ahora tú Veniste aquí A esta congregación Porque la palabra Del eterno es como jabón De lavadores Así es Entonces Venimos para limpiarnos Somos salvos Por su sangre preciosa Pero El remanente Se va a ir haciendo Más pequeño Porque es un remanente Es un remanente Es poco Entonces se va haciendo Más pequeño Más pequeño Más pequeño Más pequeño Explico esto El eterno probablemente Trato contigo Y conmigo Si lo hizo A través de una enfermedad Para que yo me entregara A él Pero explico esto No por eso tengo Una falsa humildad Explico Muchas personas ¿Qué dije? Aleluya Muchas personas Han sido Tratadas por Por el eterno Con una enfermedad Y aparentemente Han hecho Teshuvah Un arrepentimiento Pero pasado unos días Se olvidan de ello Y entonces Se vuelven unos Perversos más De lo que eran Unos orgullosos Y eso es a lo que me refiero Si alguien dice Tengo humildad Desde que Desde que Dios Y no lo conocen El nombre Me permitió Que me enfermaran No es humildad No le quedó Otra Pero Es como Cuando hay un temblor Hasta los goyim Se hincan ¿Si o no? Pasa el temblor Y adulterar Otra vez No sé si me expliqué Entonces el eterno Pudo haber tratado Contigo Conmigo Como lo hizo Por medio de una enfermedad Para entregarnos A él Pero la cosa es que Al entregarnos A él Seguimos en Quedusha Y entonces Y entonces Viene su Y es para santificación Y eso es la humildad No sé si me dio a entender Pero alguien que diga Por la enfermedad Ahora que estoy en silla de ruedas Etcétera Etcétera Por esta enfermedad No Esa humildad Ya no fue en esencia Se va a demostrar La humildad Cuando nos da un palo El eterno Y permite que nos enfermemos Él nos enferma Porque dice que él enferma Y él sana No enferma el diablo Si se entiende Está en Isaías Que él permita Que cierto sheidín Toque nuestro cuerpo Y a Shohamashé Les reprenda Pero él lo permite Cuando andamos mal O si estamos En Quedusha Inclusive Pero la cuestión es esta Y con eso termino Para que quede bien explicado Te dio un palo A ti o a mí Y nos enfermamos Y entonces Hicimos Teshuvah Ah Ahí va la cosa Nos recuperamos Nos ponemos fuertes Nos ponemos sanos Y nos mantenemos En Quedusha Eso es humildad No sé si me di a entender Pero la gente No hace eso No hace eso Gracias.